¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos, Marley, Diego, ¿qué pasa? Ya ha terminado. Che, ¿cómo me queda saco de montaña? A ver, como es chico. No, no lo cierres. Tengo panzones, tengo que... ¿Está bien? A ver, está cortito. Tanto que cortito está. ¿Cómo me va a avisar un poquito tan tioso? Estás muy... Me pasa, de verdad. Es muy canchero este... Oye, ¿dónde salían? Soy muy polito. Estás muy polito. Soy muy polito. Bueno, Che, ¿qué hacemos? Vamos. Hay que ir a dormir. Mañana a 6 a.m. Ruedo. Uy, 6 a.m. Sí. 6 a.m. Sí, 6 a.m. Una tuya con Nico. ¿Me tenés? Sí. Mientras Lali se va tomando la foto, yo voy narrando el momento. Aquí está Lali. Lali con su... No, mentira. ¿En serio? Sí. Perdón. Aquí están ellos. Las 99.8 mil personas que están conectadas. Ricky, salte del medio. Vamos. Vamos. Guau, 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 guau. Por favor, miren, miren el outfit de Lali. Ese outfit es... Valió mucha plata. No, mentira, no sé. Mucha gente conectada aquí. 100.000 personas. Cuidado. Ey, son... No, no, no. Ey, son testigos de alguna posible caída. Perfecto. Perfecto todo. Qué lindos. Qué lindos. Qué tal mi narración, familia. ¿Les está gustando? ¿Sí o no? Vamos. Gracias, Lali. Aquí está. Se los devuelvo. Chao. Chao. Gracias, Mau. Bueno, ¿ya está? Sí, sos libre. Ya soy libre de este... Ay, voy a extrañar este estudio, chicos. Qué bonita fue, Marica. ¡Aplauso! Y mirá este muchacho. ¿La casa qué le haces? La cama acá. No, no, tengo que hacer cosas. Pero qué es. Plus. Decí unas palabras al público. ¡Feliz! La has descocido, ¿estás contenta? Estoy muy feliz. Y más contenta de que estés tan... ¡Fucking lindo! ¡Qué preciosa! Y vos, y vos... Yo estoy chivando. Todos dejamos la vida hoy. Hoy somos tú. Yo estoy muy bonito, pero claro, estaría como que no puedo... Ya está. Ahí. Bueno, felicidades a todos. Un aplauso a este equipo, che. Un aplauso a todos. Un aplauso a todos. ¡Festaculares! ¡Festaculares! Mirá cómo está este estudio. ¡Ah, al piso, por favor! Está como la foto todo. Estuve a punto de... ¿De decir algo? ¡Qué mal! ¡Ah, bueno! ¿Qué? ¡Ay, qué amable! ¡Mirá de la mano! ¡Mirá de la mano! ¡Mirá de la mano! ¡Mirá de la mano! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Claro! ¡Mirá de la mano! ¡Mirá de la mano! ¡Mirá de la mano! ¡Mirá de la mano! De nada, mi amor. No, foto. Pero claro, dale. ¿Vos sigues con el vivo? Yo sigo con el vivo re pesada. Yo soy de una abuela, que tengo que poner... Sí, ahí, pará Y quedó Un gusto Gracias Gracias, mamá A vos, gracias por todo Chicos, terminamos la voz argentina Gracias por habernos acompañado En este programa, en este tiempo Acá mi team Del amor total, fama y marula Los queremos, muchas gracias Han sido todo Con este Lucaso me despido Gracias por acompañarme